Bueno, ya de esta hora tenemos más invitados a nuestro programa. Ella es una meso-soprano colombo-americana. Él es colombo-italiano y estudió teatro. Es un gran músico, además. Todos son grandes músicos. Y se van a presentar en varios escenarios. También lo han hecho ya a nivel mundial. Y en estos momentos los tenemos en nuestro país y vienen con un gran show. Ellos son Yalmar Mitrotti y Mónica Danilov. ¡Bienvenidos y un fuerte aplauso! ¿Yalmar o Yalmor? Yalmar. 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 ¿Y ese nombre? Sueco. Sueco. Que los papás dijeron, no va, se va a llamar así, tal. Tal cual. ¿Por alguna razón en especial? Ni te digo los de mis hermanos. ¿Cómo son los de tus hermanos? Sí, ya entrados en gastos. Karim, Yasha, Joshua, Alexis, Vladimir. ¿Cuántos tienes? Ceresad, Ángelo. ¿Cuántos? Perdón, ¿cuántos? Somos bastantes. ¿Cuántos? ¿Y de todos, de la familia trans, el único músico o hay más? Yo soy el único músico. ¡Wow! Y Mónica, ¿tu apellido de dónde es? Servio. Mi papá es Servio. Servio. Mira, pues, la combinación tan bonita. Hálenos de ese show que ustedes van a estar presentando aquí en Bogotá. Pues es este jueves, en el Auditorio del Liceo Francés de Bogotá. Del cual soy egresado. Sí, va a ser una noche espectacular de música francesa, vamos a empezar desde Bizet, desde la ópera de Carmen y terminar con Edith Piaf, va a ser canciones muy conocidas que la gente se sepa, canciones que han sido utilizadas en películas, en comerciales, o sea, que cada uno puede decir, ay, yo me sé. Son canciones que vamos a reconocer fácil. Vamos a hacerle un homenaje a París. Los que conocen París se van a volver a enamorar de ella, los que no conocen se van a enamorar por la primera vez y van a poder ver toda la importancia de la música francesa, ya sea en la ópera y en la música popular. ¿Y todas las canciones en francés? Todas, menos una. ¿Menos cuál? Se llama Una noche en París, el título del concierto. O sea, obviamente del gorrión Babel. Sí, estamos contando con la presencia de él. Con el gorrión, pero en acordeón. De Henry Ortiz, excelente músico, y también de Sergey Sitchkov, que él es el pianista principal de la Sinfónica Nacional de Colombia. Sí. Entonces, él va a tener momentos también donde él nos acompaña o que toca solito, pero como les digo, son canciones súper reconocibles. Bueno, nos dejaron en punta porque hay una canción que estaba mencionando ahorita, Yalat. Yalmar. Yalmar, Dios mío, ese nombre no es muy común, sin tocar yo aquí en Colombia. Pero espero que no se te olvide. Yalmar. Esa canción que no es en francés, ¿cuál es y por qué va a ser la única que van a cantar en otro día? Porque es I Love Paris. Ah. Ese es el nombre. Es de Cole Porter. Ve. Queda a terminar. ¿Y cómo es eso del teatro? Pero fue porque un complemento para el canto. A ver, yo soy hijo de cineastas. Entonces, estudié cine, estudié teatro y la música, pues, también llegó muy pequeño, pero fue como un bicho que me picó. Pero tengo los tres, las tres, como decir, como de familia. El artista integral, que llaman por ahí en algunos lados. ¿Tienes voz de locutor? Tengo voz de locutor. ¿No, sí? Sí, ves a profunda, sí. Además, también soy locutor, sí. Ah, también soy locutor. ¿Y ustedes están viviendo aquí en Colombia o están viviendo por fuera? Sí, estamos viviendo en Colombia. Desde el año pasado, yo vine de Nueva York, yo llevaba ocho años por fuera y vine a hacer la novicia rebelde, que veo que están pasando imágenes de eso. Y él hizo algo similar y a raíz de eso nos empezó a hacer más y más trabajo, con varios teatros acá, con la Sinfónica de Colombia. Hemos podido hacer varias cosas acá, entonces dijimos, bueno, pues, quedémonos. Colombia es un excelente vividero y es una maravilla vivir acá. Sí, es una maravilla. ¿Y cuál vamos a escuchar entonces primero? ¿Una de Edith Piaf? Sí. Del gorrión. Sí. Cuando él me prenda en su bar, él me habla todo bajo, yo veo la vida en rosa. ¡Gracias. Él me dice, demanda amor, demanda todo el día, y se hace algo. ¡Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, la voz de los dos es espectacular. ¿Cómo se descubre la voz de un soprano, de un mesosoprano, de un tenor? ¿Cómo se educa eso desde qué edad se da cuenta? Es un proceso, no todo el mundo se puede despertar, no todo el mundo nace con una voz de bajo, eso se va con la edad. Pero eso también requirió trabajo, no crean. Y con la edad va cambiando la voz, la voz no es igual a cuando uno tenía 15 años a cuando uno tiene 50, no es la misma voz. Entonces cada vez está en constante transformación. Lo importante es encontrar un punto cómodo para cantar, que en mi caso es metosoprano y en el caso de él es bajo. Eso no se decide. No, hay un mito por ahí que habla de Stanislavski, que es un gran maestro del teatro. Dicen por ahí que cuando estaba en su lecho de muerte dijo, caramba, yo me estoy muriendo y hasta ahora estoy empezando a conocer mi voz. Exactamente. Es un trabajo constante, es un trabajo... ¿Dónde iniciaste, dónde estudiaste? ¿Fuera de Colombia? Sí, fuera de Colombia. Yo hice mi pregrado en Vocal Performance, lo que se llama en Nueva York, en Manhattan School of Music. Y hice la maestría en Brooklyn College, también en lo mismo. ¿Cuántos años? Esos fueron siete años más, pues, más tiempo que uno estudia por fuera y todo eso, así que... ¿Siete años? Hace un proceso largo, la verdad, de estudio formal en universidades, son más o menos ocho años, siete años. Pero, pues, como les digo, esto es un trabajo constante. Estos son carreras que uno aprende. ¿Y uno cree que terminó y ya aprendió? No, 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 no. Y llamar... ¿También estudiaste fuera de Colombia? Yo también estudié por fuera de Colombia, estudié en la Sorbona en París y estudié en la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Y, pues, esto es un proceso y esto dura toda la vida y... Toda la vida. Bueno. ¿Y se vive del canto lírico, por lo menos aquí en Colombia, o toca irse a otros lados para que... Y luego volver al país? También, sí, claro. También, sí, no, o sea, uno tiene que... Esto es una profesión que es de mundo. Uno va de donde tenga el trabajo del momento, digamos. Nunca son trabajos tan permanentes. Yo creo que para los dos el trabajo más largo que tuvimos fue la novicia, que duró tres meses. Por lo general son dos semanas, seis semanas máximo y ya. Pero sí hay que saber una cosa, que Colombia en este momento está teniendo una ebullición cultural impresionante. Todas las semanas hay una estrella en Colombia, todas las semanas hay espectáculos hechos por colombianos de muy alto nivel. Sí, yo había estudiado muchísimo por fuera, yo había cantado muchísimo por fuera, pero yo le estaba comentando allá al mar que en este año nunca había tenido tanto trabajo como en este año, en Colombia. Es impresionante lo que cambia. Entonces, pues yo creo que eso dice mucho. ¿Y la plaza, digamos, principal es Bogotá o también en otras ciudades? Hay otras ciudades, exacto, muchas ciudades. Y en Argentina está haciendo un montón, hay una compañía muy importante allá, Prolírica de Antioquia, y ellos pues hacen bastante por la cultura y hacen bastantes títulos de ópera y los dos hemos podido trabajar con ellos. Y vamos recuperando ese mote que teníamos hace muchos años de la Atenas Suramericana. No la Atenas Suramericana, que es diferente. Y hay muy buenos cantantes acá, muy buenos. ¿Podemos escuchar otra? Claro que sí. ¿Cuál vamos a escuchar? Hymno al amor, también de Edith Piaf. Amén. Le ciel bleu sur nous peut s'écouler, et la terre peut bien s'effondrer, peu m'importe si tu m'aimes, je me moque du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, que ton corps frémira sous mes mains, peu m'importe les grands problèmes, Dieu réunisse qui se... Yo escasamente me canto por ahí una pavana de vez en cuando, la única que me sé. Yo vi en la ducha. O sea, pero a esta hora seguramente se están viendo muchas mamás que probablemente tienen algún hijo, un hijo muy talentoso que esté teniendo sus primeros indicios de irse por el arte lírico, por el canto lírico. ¿Qué hacen aquí en Colombia, en Bogotá? ¿O tienen que esperar a un reality para darse a conocer? ¿O hay escuelas importantes? Sí, yo pienso que... Yo no haría algo muy, muy intenso por ahora, pues porque como les comentaba, la voz de uno estaba en constante transformación, digamos, y más a esas edades, más con niños, pues que los niños a los que 11 años empiezan, se les empieza a cambiar la voz, entonces es muy delicado. Yo, pues, mi mamá a mí me metió en coros de niños, por ejemplo, porque eso fue como muy seguro, ahí tenía la formación, sin tener tan... sin que fuera tan intensivo. ¿Y a qué edad encontraste la voz ya que has mantenido hasta ahora? Por ahí a los 20, diría. O sea, anteayer. ¿No? Sí, porque es que es muy jovencita. Como digo, esto ha sido un proceso, esto ha sido un proceso largo y, pues, puede decir que esta voz que tengo ahora, yo diría que hace unos cuatro años. Pero igual quedarán muchos años y seguramente habrán más sorpresas ahí en ese aparato incógnito que tenemos por ahí oculta. Completamente. Pues, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recordémosle una vez más a los televidentes dónde vamos a poder ver este espectáculo. Es este jueves 27 de octubre en el Auditorio Liceo Francés a las 8 de la noche. Los esperamos a disfrutar de una noche en París con nosotros. ¿Y la entrada cómo es? ¿Al boletería? Siga, mi maestra. Al boletería, directamente en el auditorio del colegio. O creo que en un asalto. Sí, hay que contactar al colegio directamente. ¿Te sabes algún vallenato lírico? Con todo el respeto. No, pero sí. Pero sí me encanta Carol Díez. Sí. Vamos, vamos, vamos. A ver, escucha. ¿Eso es cierto, Sergio? Este lo grabé yo con el viernes me abono. Ah, perdón. No, no, no. Claro. ¿Ah, sí? No, maestro. ¿Qué? Ah, sí. Es una locura este señor. Es impresionante. Es una maravilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.